... Presentamos hoy, damos el pistoletazo de salida al Así suena el verano, este programa de tiempo libre alternativo de la Concejalía de Juventud, que este verano nos trae 132 actividades, muchas de ellas gratuitas, otras a precios muy asequibles, y lo presentamos aquí en el Club Hípica del Puntal, porque una de las novedades de este verano, bueno, ya lo hicimos el verano pasado, pero esta se amplía el número de plazas, son las rutas a caballo por el Parque Natural de Calblanque, gracias a Planaut. Además de esas rutas a caballo, también tendremos diferentes actividades para jóvenes de entre 14 y 35 años, como siempre las actividades acuáticas que nos permitirán conocer nuestra costa, como Cabo de Palos, Isla Plana o Mazarrón, y también hacer deporte, kayak, paddle, barranquismo, o otras actividades como cuastering en esta zona, y también tendremos, como siempre, las colaboraciones con otras concejalías, en este caso con la Agenda Urbana, en la que tendremos diferentes chincanas y talleres en La Manga y también en la ciudad de movilidad sostenible. Como novedad este año tenemos el proyecto nuevo que se llama Positive Love, que es una de las novedades, como digo, y que dará a conocer las diferentes formas de vida sostenible, ecológica y saludable a través del concepto amplio de huerto urbano. También tendremos, como siempre, las salidas culturales, que son muy demandadas, y en esta ocasión iremos a diferentes lugares, entre ellos destacamos una semana en Toledo, también las visitas a Ibiza y Tabarca, que son siempre, como digo, muy demandadas, o el espectáculo del Circo del Sol, que será en Alicante. Diferentes actividades para disfrutar, actividades lúdicas y culturales que permitirán este verano que los jóvenes puedan divertirse y también hacer cosas diferentes en este verano de ocio saludable, y simplemente recordar a todos los que se quieran apuntar que abrimos el plazo de inscripción y que para que no se queden sin su plaza, que comiencen ya a hacer sus reservas.